No bajar la guardia, en esto insisten los principales directores de hospitales públicos, particularmente como en el caso del Hospital Nacional de Itagua, donde, dice, acuden cada vez más personas jóvenes que sin tener comorbilidad, enfermedad de base, van cayendo y en el caso esto preocupa a la dirección del hospital, aparte de dar siempre la recomendación de seguir cuidándonos. El Hospital Nacional de Itagua sigue al límite con el 100% de ocupación de camas y pedidos de terapia intensiva al tope. La directora de este hospital, Yolanda González, mencionó que estamos en el periodo más alto de contagiosidad y que actualmente hay muchos pacientes de entre 18 a 50 años que están en terapia intensiva y que el dato llamativo es que un gran número de ellos no tienen ninguna patología de base. Según la doctora, hasta este lunes los pacientes de esta franja de edad ocupan más del 70% de las camas de terapia intensiva y de internación común. Recalcó que es importante consultar lo antes posible, ya que con el ingreso de la variante brasileña cambió totalmente la sintomatología porque los doctores están atendiendo a jóvenes que ya vienen al hospital con un cuadro delicado de la enfermedad. Pero qué pensar de un joven de 22 años, de 21 años, de pacientes de 40 a 50 que ingresan en malísimo estado y requiriendo directamente de las unidades de cuidado intensivo. Eso es lo preocupante. La alta contagiosidad y la alta carga viral con la que ingresan y no pasando por un proceso porque también hay mucho de automedicación y entonces ya recibimos pacientes en muy mal estado. La doctora volvió a insistir en la necesidad de que los mayores que ya se vacunaron contra la COVID-19 sigan cuidándose porque hay una falsa sensación de seguridad al recibir la primera dosis y hay que recordar que la inmunidad recién se adquiere a la cuarta semana de haber recibido la segunda dosis. ¡Gracias!